Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Arturo Barrantes, de vuelta por aquí. Y esta noche vamos a hablar sobre si compramos o si debemos vender todo. Básicamente lo que voy a hacer el día de hoy es mostrarles el gráfico del SP500 y también el de Ethereum. Y vamos a analizar los posibles resultados de lo que podría pasar en las siguientes horas con el reporte de inflación. ¿Ok? Súper rápido. Entonces, miren, quiero que vean algo aquí. El SPX, el SP500, uno de los índices más importantes, si es que no es el más importante del mundo. Miren toda esta confluencia que he armado para ustedes. Este rango o esta franja blanca indica una región alrededor del precio de los 4200. O a partir de los 4200, básicamente. Y quiero que noten cómo anteriormente había rebotado acá, había rebotado otra vez, ¿sí? Quiero que vean que rebotó otra vez por acá, cayó, respetó esa zona y volvió a subir. Luego volvió a respetar esa zona, volvió a subir, volvió a respetar esa zona, ¿sí? Ya con esto quiero decirles que en un rango de, a ver, abril hasta septiembre, que son 4 a 9, son 5 meses. Tenemos respetando 1, 2, 3, 4 veces ese nivel, ¿ok? Con esto yo les quiero decir que es un nivel relevante hasta ese momento. Ahora luego tuvimos la famosa caída a inicios de año y justamente respetó ese nivel. Y hubo también cierto, cierta resistencia a caer más alrededor de esa zona. De hecho la respeta de nuevo, ¿ok? Y acá vemos también una confluencia grande antes de que se fuera para abajo. Luego hace el retesteo. De hecho quería copiar esto y ponerlo por acá, ¿ok? Y ahora estamos de nuevo volviendo a probar esa zona, volviendo a testear esa zona por acá, ¿ok? Entonces yo con esto les quiero decir una cosa muy, muy, muy simple. El momento, sea mañana, más tarde, el jueves, el viernes, que el precio rompa los 4,200 y se demuestre que ha roto los 4,200, ese momento no es el momento para esperar que el precio caiga mucho. ¿Con esto qué quiero decir? Si es que ustedes están invirtiendo en cortos, si es que ustedes están utilizando los ETFs inversos, si el precio del S, en este caso los puntos, ¿no? Si el SPX pasa a los 4,200, 4,230 y lo mantiene por unos días, definitivamente no es momento para estar cortos, ¿ok? No en los 4,200. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque acá tenemos una zona de confluencia muy importante, ¿ok? Este es un, que ahorita es una resistencia muy relevante para el SPX. Una vez que el precio esté por encima, esto se vuelve resistencia, entonces va a actuar como, como, perdón, creo que dije resistencia. Cuando el precio rompa hacia la alza, si es que lo hace, luego para volver a bajar va a agarrar este precio como una fuerte, como un fuerte soporte, ¿ok? Esa es acá la idea. Ahora, muchos expertos también mencionan que esta zona de los 4,300, ahí es donde 4,300, 4,400 máximo es la zona en donde debería llegar el precio de los puntos del SPX y caer a la baja. Entonces, ojito con esos niveles, ¿va? Si por el contrario nosotros vemos que mañana retesté esta zona y vuelve a caer, ya podemos estar hablando que otra vez ha sido un intento fallido al alza y el canal bajista podría seguir. Ojo que todavía tenemos un cierto canal bajista por acá, ¿ok? De hecho, aproximadamente se podría decir así. O sea, entonces, como les digo, hay muchas probabilidades todavía, en realidad sí hay muchas probabilidades de que llegue a este precio, a los 4,200, 4,215, 20, y caiga a la baja. Entonces, ¿por qué esto aún nos puede beneficiar? Porque hay empresas muy buenas que aún están reportando resultados que muestran resiliencia ante el ambiente macroeconómico, las cuales nosotros podríamos comprar a precios más baratos de los que están en este momento, ¿no? Que esa es justamente la idea, comprar buenos negocios a un precio más barato. ¿Ok? Entonces, la misma idea con el mundo cripto, en realidad, quiero mostrarles acá un gráfico que es muy similar, el nivel de los 1,800, ¿ok? El nivel de los 1,800 es un rango. En realidad todo esto no es un precio exacto, es un rango, es una región, es una área, en la cual pues vemos que el precio, miren, choca por acá, lo agarra como resistencia, retrocede, sube otra vez, lo reconoce como resistencia, retrocede y esta vez lo rompe, ¿no? Y luego tenemos una caída, dos caídas, tres caídas, en donde reconoce este nivel de los 1,800, 1,800 en realidad está más por acá abajo, 1,800. Vamos a decir un promedio como 1,800. Dólares, o USDT en este caso, USDT, en donde el precio está reconociendo ese, la acción, en este caso, perdón, la cripto o Ethereum está reconociendo este nivel como una, como un soporte, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que anteriormente en mayo tuvimos una batalla por varios días, del 10 al, por un mes, básicamente, ¿no? Durante un mes se estuvo tratando de romper esta zona, este soporte y, bueno, una vez que se rompió este soporte se fue hasta los 1,000 dólares, ¿no? Entonces ahora ya hemos llegado a los 1,677, casi 1,700 y lo mismo, si Ethereum rompe hacia el alza, es un indicativo muy positivo para hacia dónde debería ir el precio de esta criptomoneda. Caso contrario, podría retroceder y podría volver a caer hasta los 1,000. Probablemente vuelva a caer máximo hasta 1,000, si es que vuelve a caer, ¿no? Ojo, ojito acá, por ejemplo. Para las personas que son nuevas con el análisis técnico les voy a agregar un link al curso que está en mi canal sobre análisis técnico y quiero que vean una cosa, miren. Las personas que, por ejemplo, estaban siguiendo este gráfico vieron que se dio esta rotura y acá podrías haber vendido si es que estabas invertido, ¿ok? Acá vendías porque efectivamente si esta zona se rompe, tú sabes, por análisis técnico, que la probabilidad es que el precio caiga mucho más. Y la idea en realidad era que caiga hasta acá inicialmente pero vemos que cayó hasta acá, hasta este nivel. Y quiero que vean rápidamente cómo coincide con este nivel de aquí, ¿ok? Entonces lo mismo. Las personas que vieron agarrar este precio y rebotar podrían haber comprado en ese momento poner un stop loss aquí y bueno, en este caso las personas que lo hicieron pues les dio un retorno de un, ¿cuánto? Más o menos un, ¿qué va a ser? ¿Un 80%? Sí, claro, es más o menos casi duplicar, pues. Exactamente. De 900 hasta 1700 es casi, casi duplicar. Entonces, nada. Quiero dejarlos con un gráfico que no está acá, que está acá, ¿sí? Este gráfico me parece súper útil. Creo que por acá sale la fuente. No, no sale la fuente. Es de el Instagram de Jorge Ramos, me parece. Y quiero mostrarles algo. Miren la correlación entre el CPI o el índice de inflación con el precio de la gasolina, ¿ok? Esto es lo que se mencionaba mucho hasta hace unos meses, hasta hace unas semanas, en el cual si vemos que el precio, perdón, si la gasolina sube, también vemos que la inflación tiende a subir. Si la gasolina baja, vemos que la inflación tiende a bajar. Y noten acá que hay un cierto delay, ¿no? El precio de la gasolina cae primero y luego vemos el precio en la inflación, vemos la inflación retroceder, ¿ok? Vemos cierto delay. O sea, hay cierto retraso y está bien porque el precio de la gasolina cae primero y después se puede ver la inflación, ¿ok? Entonces, luego vemos un valor final acá que nosotros estamos experimentando últimamente que es la reducción del combustible, del precio del combustible, claramente. Sin embargo, todavía el índice de inflación todavía ha estado subiendo. Pero, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice esto que probablemente la inflación vaya a comenzar a bajar porque el precio del combustible ya ha bajado, ¿ok? Nada, eso quería comentarles nada más, súper rápido, considérenlo, ya saben, considérenlo también para sus cripto, considérenlo para sus inversiones, para armar posiciones a largo plazo para sus trades y nos vemos. Fuerte abrazo, cuídense. Gracias.